Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, soy Gpex y estamos aquí con Rino, como podéis ver, lleva la armadura de rubedo y esta vez os voy a traer algo especial, algo bastante bueno. Bueno, os voy a traer la cuanta normal o la cuanta vándalo, como la llevo yo, como la utilizo y aquí quiero que veáis los mods con los que la llevo equipado. Aquí tenemos cámara dividida, más 90% de multidisparo, que esto viene muy bien cuando lanzas las granadas esas que tiene el arma o los cuadritos. Lanza 2 en vez de 1, calibre pesado, más 105% de daño, despedazar, más 30 de cadencia de fuego y más 1,2 de atravesar. Esta arma consume muy poco, muy poca munición, que eso es algo muy bueno, sierra, 135% de daño, alto voltaje, 60 de daño eléctrico y 60 de daño de toxina. Estas dos son para conseguir corrosivo, en este caso tenemos 3126 de corrosivo y luego por otra parte tenemos daño de frío, 60% de daño de frío más probabilidad de estado y fuego salvaje, que este da de calor, de fuego. Con esos dos conseguimos explosión, con lo que conseguimos un total de 1705 de explosión. Este de explosión viene muy muy bien a la hora de lanzar los cuadritos eso, porque hace como daño en área, hace un daño en área. También lo que podéis ver aquí es que yo he utilizado 5 formas, que lo podéis ver por las estrellitas que tenéis justo arriba del nombre. Y ahora voy a poner la cuanta vándalo, que no se diferencia mucho. Se diferencia, aquí lo podemos ver, la cuanta normal tiene un 10% de estado por segundo, mientras que la cuanta vándalo tiene un 25%. Y el cargador de la cuanta normal es de 60 balas, mientras que el de la vándalo es de 90. Os la enseño, veis, tengo los mismos mods, pero en esta utilicé solamente 3 formas, nada usual, solo utilicé las 3 formas. Vale, ahora vamos a ir a exterminio mismo. Para que la podáis ver y opinéis sobre qué os parece. Espero que os oiga bien este vídeo, porque siempre, siempre, siempre me pasa lo mismo. Y es que cuando se empieza a disparar o empieza a haber ruido de armas, se escucha más el juego que lo que pueda yo decir. Aquí, quitamos esto y vamos para allá. He tenido varios problemas para grabarlo, ya que se me ha bugueado bastantes veces. Aquí la podemos ver, que hace bastante daño. Y los cuadraditos, que son como granadas que cuando les disparas, haces bastante daño. Con el multidisparo, tenemos un 90% de probabilidad de que haga un multidisparo. Va fenomenal para cuando utilizamos las cajitas, los cuadrados. Veis que tiene alcance. Es un muy buen arma. Cada vez que se lance un cuadrado o una granada o como queráis llamarlo, consume 10. 10 por cada disparo que hagáis con el cuadrado, para utilizar el cuadrado. Pero también al llevar multidisparo, si nos salen dos cuadritos, como ese, solo gastará 10 de munición, no gastará más. Siempre gastará 10. Veis que también se puede atravesar las puertas. Si la puerta se cierra, podéis disparar y la atraviesa. O sea, no... Esos pocas armas lo pueden hacer. Seguimos para adelante, a ver si os lo puedo enseñar. A ver, uno menos. Lanzamos nuestros cuadritos. Y les disparamos para activar Para que exploten También explotan por ellos solos Pero tarda más Y no suelen hacerlo Cuando tú esperas O tú quieres Voy también con la Nikana Podéis ver que tiene Bastante probabilidad de estado Ya que Siempre os sale corrosivo Os sale explosión Corrosivo Seguimos Sé que hay alguien por aquí Pero Ah, está la planta de arriba Vamos a seguir para adelante Y ya lo encontraremos He puesto la Nikana Por si tuviese Que subir O hacer algún chachullo De estos extraños Ahora mismo estoy Un poco Bastante perdido Que No me hagáis caso Por cierto Ya somos casi 20 suscriptores En el canal Muchas gracias A todos Por ver Los vídeos Aunque Algunos sean una patata Y no merezcan la pena Pero muchas gracias De todas formas Y por ejemplo El apoyo tan positivo Que está teniendo La guanta también Es muy 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 Buena Tanto A larga distancia Como A corta Y si os fijáis La munición Que gasta Es Puedes tenerlo pulsado Que No te cansaría Y casi me matan Por hacer el tonto Me estaba fijando En la munición Que gastaba Y no me estaba fijando En la vida Esperemos que no me maten Seguir avanzando Voy a piratear esto Y seguimos Si queréis jugar conmigo O hacer un episodio O grabar algo conmigo Solo tenéis que decirlo Solo tenéis que decirlo Y quedamos un día Y se hace Estamos por Skype O lo que queráis Y Jugamos Que para mi No hay ningún problema A ver Si estoy ocupado Y eso Pues Pues no Pero Si alguno quiere Echar una partida O grabarse algo Para su canal O lo que sea Solo Me lo decís Y os echo una mano Hay que decir También Que Rino No está Del todo No lo tengo Del todo Completo Le falta Va ahora mismo En el nivel 25 Le faltan Algunos Mobs Es lo que quiero decir Que Si lo veis Un poco flojito Es por eso Porque no lleva Ninguna forma Este es el Rino Normal También No es el No No es el Prime Ya que El Prime Lo tengo También También lo tengo Pero No me gusta Como queda La armadura De Rubedo No le cubre Los hombros No se lo cubre No se lo cubre Y se quedan De un color Extraño Vamos 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 Terminamos rápido Si alguno Ve que hay otra Otra forma Otra Que la cuanta Que para la cuanta Sea mejor O que Se Haga más daño O eso Dejarlo en los comentarios O Decirlo O Esta Ya os digo Es la que yo utilizo Y La que más Me ha gustado Si alguno ve Que tiene alguna Mejor O O ve que Hay otra Que es más buena Por favor Dejadlo en los comentarios Que yo Los veo Todos Y me Y me gusta Ver también Las combinaciones Que utiliza la gente Para Para esta arma Que a lo mejor En vez de corrosivo Y explosión La lleváis Con viral Y alguna otra Cosa Voy a tener Que volver Me he dejado Algunos Sin matar Si Parece que Me lo he dejado Muy atrás Espero que No lo tengáis En cuenta Que sea Al principio Me va a llevar Al principio Ya verás Ay Dios Si aquí ya había estado Y lo había matado A todos Y ahora me sale otra vez Uff Me caí Bueno Ay Dios Mío Se va a alargar Un poco más Este gameplay Voy a cortarlo Y Y luego Lo pongo Cuando ya termine Todo esto Bueno chicos Ya he vuelto Hemos matado A uno Que nos habíamos dejado Justo Al principio Y Vamos a continuar Ya quedan Pocos Ya quedan Muy pocos O eso Creo O sea Quedan Diez Aún Que quedaban Menos Pero Vale Vale No me gusta Nada Pero nada Todo de que Se bloquean Las puertas Te he visto Que dirías que no Venga Nos quedan siete Se está Se está Haciendo También Demasiado Largo Pero Que Espero Que no Y ya Estamos Al final Vamos Y ya Estamos Terminando Y Nos vamos Nos vamos Ahí está Por fin Terminamos Se ha hecho un poco Largo Ya está Pues nada Chicos Eso ha sido Todo Espero que os haya gustado Darle a Like Da Darle a Like Y Ya sabéis Comentad En los comentarios Como lleváis Vosotros La cuanta Y eso es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.